Ana de la Reguera se pronunció en contra de la violencia intrafamiliar y de ello dijo haber realizado un documental al lado de Kate del Castillo con el que apoyarán varias fundaciones. La Veracruzana asegura haber sufrido en carne propia los estragos del abuso y la discriminación. Esta situación no la deprime, por el contrario para la actriz es la mejor oportunidad de demostrar la casta. No te das por vencida y sigues adelante y que no te preocupen las cosas que piensan los demás. Pero creo que eso, no achicarte porque alguien te quiere hacer sentir mejor. Siempre es bueno como todo con una cachetada con guante blanco, responder las cosas con educación y eso hace sentir peor a la persona. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.